Muy buenas gentes, esto es un vídeo distinto, esto es un vídeo en el que vosotros aquí debajo en comentarios podréis preguntar todo lo que queráis, me podéis hacer preguntas sobre montaña, naturaleza, sobre trekking, sobre mis viajes, yo que sé, sobre todas las temáticas que voy tocando en este canal. ¿Y eso por qué preguntaréis? Porque dentro de un mes, dentro de un mes y pico, Estela va a leer todos estos comentarios y vamos a hacer una pequeña entrevista. Como digo, Estela me va a hacer todas vuestras preguntas y yo las voy a responder todas, sí, absolutamente todas, así que os conozco, no os paséis con lo que pongáis. Pero ser libremente abiertos para preguntarme lo que queráis, ya que quería hacer una entrevista, pero no una entrevista cualquiera, sino una entrevista que fuera de vosotros hacia mí, o sea, de tú a mí, ¿sabes? Lo que te digo, ¿sí? ¿Me entiendes? Vale, o sea, que comenta aquí abajo lo que quieras para que yo dentro de un mes, dentro de un mes y pico, dejando tiempo a que todo el mundo pueda participar, pues pueda leeros y pueda responderos y que sí, tú, tú, el que me estás viendo, me puedas hacer una pequeña entrevista. Podéis hacer todas las preguntas que queráis y yo os las voy a responder. Así que chicos, si queréis participar, es muy fácil, tan solo tenéis que comentar y pues eso. No hace falta que le des un like, ya que este vídeo seguramente lo borre, pero nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!